Hola, hermanas y hermanos. Seamos bendecidos, el día de hoy, verdaderamente fortalecidos en una luz de paz que viene a acompañar a los hermanos y hermanas, seguidores y seguidoras de la palabra de bendiciones de la Madre Celestial en el mundo. El día de hoy, son muchas hermanas ya las que han sido bendecidas con la corona de cristal de diamante. Así que, ellas bendecidas de esta manera, ya se puede observar, ya puede observar espectacularmente cómo sus almas han crecido y se han elevado sobre este plano terrenal. Muchas de nuestras hermanas que actualmente, con su voz de cristal de diamante, están realizando obras de oración y predicación, ya su mensaje ha sido como una semilla que está emergiendo en tierra fértil y esta tierra fértil dará flores con pétalos de cristal de diamante, dará árboles con frutos de cristal de diamante, de tal manera que nuestras hermanas que han sido bendecidas bajo el poder de la bendición de esta palabra de bendiciones, ya está en sus mentes, ya han recibido la corona de cristal de diamante en sus mentes, y son sus mentes las que están brillando en corona de cristal y la belleza fértil de diamante. Y mi amor, en songs de diamante, particularmente me siento verdaderamente bendecido por ver cómo esta obra de oración y predicación y meditación continúa creciendo. Y ya el poder de las almas, así como ha crecido el poder de la predicación, también el poder de las almas ha crecido y se ha elevado mucho más allá de los cielos. De tal manera que el día de hoy ya son muchas las hermanas que veo que tienen el poder de generar la lluvia de cristal de diamante de sus manos. De tal manera que son sus manos las que son bendecidas con lluvia de cristal de diamante pero también observo claramente que ya son muchas las hermanas predicadoras que han recibido en su corazón la bendición de la luz de cristal de diamante y es esa luz de cristal de diamante la que las conllevará conjuntamente con sus manos encendidas en el poder del cristal de diamante las llevará a realizar no solamente la obra de oración y predicación y meditación sino que también estas hermanas bendecidas con coronas de cristal de diamante caminarán con sus sedas bendecidas de cristal de diamante y serán ellas las que darán el ejemplo para generar y construir los templos de oración de cristal de diamante y los templos de meditación de tal forma de que ya al día de hoy hay una verdadera fiesta emerge una verdadera fiesta en los cielos gracias a la presencia de estas almas engrandecidas ya engrandecidas a nivel no solamente de la tierra sino ya estas almas de estas hermanas predicadoras engrandecidas a nivel el día de hoy verdaderamente bendecidos porque nuestras hermanas tienen ya el poder de generar la lluvia de cristal de diamante de sus manos y ahora bien con el poder del pensamiento del cristal de diamante encendido en sus mentes vienen a ser como un sol para iluminar nuestros días aquí en la tierra de tal manera de que si existen montañas en el plano terrenal es gracias a la energía y el poder de fortaleza de nuestras hermanas predicadoras que ya se encuentran en la obra y en la acción de la predicación de tal forma de que si desciende por la cima de una montaña las aguas bendecidas de cristal de diamante es precisamente y es gracias a la obra de acción y de predicación que nuestras hermanas predicadoras de diamante maestras doradas y maestras de diamante están realizando en el plano terrenal de tal forma que si descienden los ríos de las cascadas bendecidas es porque ellas ya tienen el poder con sus manos encendidas en lluvia de cristal de diamante con sus mentes activadas con la corona de cristal de diamante ya nuestras hermanas predicadoras tienen el gran poder de ver de tener la visión necesaria para llevar para llevar sus aguas bendecidas a los territorios más desérticos de tal manera de que el día de hoy los ojos de nuestras hermanas predicadoras brillan con ojos de cristal de diamante para llevar a cabo la obra de oración y predicación y meditación a todas las almas necesitadas en el plano terrenal ahora sí habiendo realizado obra de predicación decidimos elevar nuestro nivel de luz a niveles de mayor poder espiritual por ello en este momento al visualizar podemos observar como infinitas estrellas de luces llegan al nivel de nuestros pies son infinitas estrellas de luces que al llegar a nuestros pies vienen a bendecir el nivel base de nuestra vida para llenar de luz de futuro todos nuestros pasos aquí en el planeta tierra siguen ascendiendo en este momento las infinitas estrellas de luces y así al llegar al nivel del plexo solar sentimos como un puente nos une con los cielos es un puente celestial que viene unir nuestro plexo solar con los cielos y en este momento somos bendecidos con la oportunidad para ascender en este puente celestial y ya conectarnos con la energía de las nubes celestiales aquí en este nivel tan alto conectado con la energía de las lluvias celestiales sentimos como el poder de la madre celestial llega a nuestras vidas ya que ella pone sus manos en nuestras mentes para bendecirnos con sus manos encendidas en luz de diamante seguimos ascendiendo mucho más allá de los cielos mucho más allá de la belleza de la madre celestial y nos elevamos hacia la galaxia en este momento en la galaxia recibimos la bendición de la llama dorada la bendición de la llama dorada viene a ser un poder celestial para que habitemos en la seguridad y con la seguridad necesaria para existir en este plano terrenal siguen ascendiendo en este momento las infinitas estrellas de luces y nos elevamos ahora si a la galaxia la madre galáctica con sus manos encendidas en luz nos recibe con el poder de sus manos encendidas en luz de diamante nos recibe en la galaxia para bendecirnos con un haz de luz de fortaleza y recibimos la corona de cristal de diamante directamente en la galaxia para que podamos estar unidos y llevar a cabo la obra de oración y predicación aquí en la tierra de esta palabra de bendiciones y así seamos fortalecidos en luz habiendo sido bendecidos plenamente en luz decidimos regresar a nuestro plano terrenal y ahora conscientes en nuestro plano terrenal damos gracias a Dios a la madre celestial a la madre galáctica por permitirnos realizar esta obra cada día recuerden si requieren obra de luz para su vida comuníquense al correo astrocur arroba hotmail.com gracias Gracias por ver el video. 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 Gracias.